Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver Feature Engineer. El mapa de conceptos sobre el que nos vamos a trasladar hoy es tratar de definir conceptos de ingeniería de features, transformaciones y algunos procesos de tratamiento de variables con normalización, discretización, discretización por vías supervisadas y no supervisadas y no supervisadas y supervisadas, y atender algunos problemitas de sesgo a través de transformaciones. La ingeniería de features, nosotros venimos trabajando siguiendo el modelo de proceso de descubrimiento de conocimiento. En ese contexto estaría ubicado dentro de la etapa de transformación de datos. La transformación va a englobar todos los procesos que modifiquen la forma original de los datos, es decir, de los raw data a datos que son utilizados en el proceso siguiente, que sería el de data mining. Todos los procesos de preparación de datos van a entrañar o van a llevar adelante algún tipo de transformación. En el caso de ingeniería de features, la definición es similar. Van a encontrar que se habla de extracción de features al proceso que va desde los datos crudos a los datos transformados y que son adecuados para una tarea de machine learning, por ejemplo. Y este paso va a ser súper importante, el paso de transformaciones y de ingeniería de features, porque las features correctas pueden reducir los tiempos que nos lleven los ajustes de los modelos. Entonces, conviene siempre invertir, es conveniente invertir el tiempo apropiado en todas las etapas de transformación y de generación de nuevas variables para no tener que quedar iterando luego en ir a corregir las features generadas cuando pasamos una etapa de modelado. También van a ser importantes las transformaciones en cuestiones de análisis, porque muchas veces podemos tener algunas variables que hasta que no le aplicamos algún proceso de transformación en una etapa exploratoria, tampoco es muy fácil entender cómo es su funcionamiento por algunos movimientos extraños que realiza, o porque puede ser que tenga un poco de ruido. Entonces, el proceso de feature engineer también va a colaborar en interpretar un poco mejor los datos, no simplemente en la etapa de modelado. Una de las técnicas de transformación de datos es la normalización. La normalización consiste en realizar un escalado, un cambio de dominio en los datos, desde su dominio original a un dominio más pequeño. Esta tarea es súper importante en algunas aplicaciones donde el criterio de distancia define el método, por ejemplo, vecinos más cercanos, clustering, puede ser PCA también. En todos esos casos donde las unidades de medida intervienen y pueden generar relaciones espurias entre las variables, es necesario aplicar un método de normalización. Los más utilizados tienen que ver con min-max, un escalado entre máximo y mínimo, z-score y decimal-scaling. El método de normalización por min-max toma la diferencia entre la variable que estoy transformando y el mínimo valor de esa variable, y lo divide por el rango. Esa transformación genera valores normalizados entre 0 y 1. Acá podemos ver un ejemplo del dataset de iris para la variable zepalden, donde tenemos los valores extremos y realizamos la transformación. Estos valores, todos los valores que voy a generar, van a quedar siempre contenidos entre 0 y 1. La normalización por z-scoring, en este caso los valores para un atributo X se van a normalizar a partir de su media y su desvalidación estándar, y van a quedar centrados en 0. Este escalado va a ser muy útil cuando el verdadero mínimo y el máximo del atributo X sea desconocido, o cuando haya alguna situación de valores extremos en una normalización min-max, no es posible recuperarla. En este caso, nosotros podemos recurrir a algún cálculo de z-score modificado un poco más robusto, a partir de utilizar la mediana, o cambiar también, en lugar de usar el desvío, quizás tomar algún rango. La normalización por decimal scaling asegura que cada valor normalizado se va a encontrar entre menos 1 y 1. El método de decimal scaling divide la variable X por 10 a la cantidad de dígitos que tiene. En el caso del ejemplo que estábamos viendo, el D sería 1 solo porque es de la parte entera. Entonces, toma 10 al primer dígito entero que tiene. La comparación de los métodos que estuvimos viendo, si nosotros vemos el histograma original de Cepal-Len, con su respectiva frecuencia, vemos que independientemente de los métodos que usemos, los histogramas y la distribución de esa variable no se ve modificada. Generalmente son esas transformaciones lineales que no producen variación de la distribución. Los escalados robustos nos van a permitir trabajar o mejorar algunas condiciones ante presencia de valores atípicos. Es importante cuando tenemos algunos outliers y utilizamos métodos de escalados basados en media y en varianza, que tratemos de reemplazar esas métricas que construyen el Z-score por algunas estimaciones un poco más sólidas al cálculo del centro y al rango, como puede ser la mediana, puede ser elegir algún percentil y el rango intercuartil, para no caer por ahí en medias o varianzas corrompidas por mediciones atípicas. En el caso de las transformaciones, muchas veces nuestras variables tienen presencia de sesgo, es decir, la mayoría de las veces, donde presentan algunas asimetrías, ya sea derecha o izquierda. Entonces eso podemos medirlo a través del cálculo del sesgo, que sería tres veces la media menos la mediana sobre el desvío. En el caso de que la media sea mayor que la mediana, ese valor nos va a dar positivo, es decir, y vamos a hablar de un sesgo positivo, y en el caso inverso hablaremos de un sesgo negativo. Para reducir problemas de sesgo es posible trabajar con transformaciones. Esas transformaciones nos van a ayudar a reducir el sesgo, y pueden ser de tipo raíz cuadrada, logaritmos, o inversa de la raíz cuadrada. Si nosotros medimos, una cosa que habíamos visto previamente en estos histogramas, era que la distribución no se modificaba, entonces si yo calculo el sesgo de esos histogramas que tenía en la diapo anterior, el sesgo me da siempre igual. Ahora, si yo aplico una transformación de esa variable, como por ejemplo de una transformación por raíz cuadrada, logro reducir el sesgo, que sea mucho más pequeño, y si aplico una transformación logarítmica, también logro reducir el sesgo. Algunos ejemplos para llevarlos un poco a tierra sobre los temas que venimos viendo, puede ser el caso de, en el dataset de features de Spotify, esta sería la variable liveness original, y aquí tienen la misma variable con una transformación por raíz cuadrada, aquí tienen la misma con una transformación de la inversa de la raíz cuadrada, y con un logaritmo en base 10. Podemos ver que, en algunos casos, logramos corregir ese corrimiento, en otros no, acá parecería que hay un leve corrimiento de la distribución a derecha, pero seguimos viendo una fuerte asimetría. En el único caso que pareciera quedar en mejores condiciones, es con el logaritmo en base 10. Lo que tiene de interesante la aplicación del logaritmo, en transformaciones, que uno también puede, fíjense que acá están las dos barritas, que estaban de los valores más a la derecha, que uno, si tiene agrupamientos, o si tiene por ahí, colas muy largas, es posible también separarlos, ya ahí con una transformación, si uno está haciendo procesos de clustering, alguna cosa así, con las transformaciones también, puede lograr mejorar esa separación de grupos. Y este es el otro caso, que es bastante más extremo también, que es el Instrumentalness, que la raíz cuadrada no lo soluciona tampoco, en este caso, la inversa nos permite ver, disminuir un poco las diferencias que hay entre las barras, y con el logaritmo, es como que hacemos, también, una especie de zoom, y llegamos a poder, ver un poco, a quitar un poco las diferencias marcadas que hay acá de escala. Acá, la mayoría de los temas instrumentales, que están en la base de datos, tienen un valor, o la mayoría de los temas tienen valores de instrumental muy bajos. Son pocos los temas instrumentales que hay en la muestra con la que estamos trabajando. Los métodos de discretización nos van a permitir que, dado una variable continua, numérica, podamos dividirla en intervalos, y generar una nueva variable con etiquetas, para mejorar la comprensión, o el análisis de esos datos, a partir de tener una representación más concisa. En este caso, imagínense, yo tengo esta distribución de datos, que son streams, y este serían los datos apilados sobre el eje X, y pienso en dividirlos en tres bins, y lo que hice acá, para definir el poco, medio y mucho, este es el 25% de los datos, este sería entre el 25% y el 75%, y esto es más del 75% de los datos. Entonces generé tres rangos, y los convertí en categorías poco, medio y mucho. Esto sería un proceso clásico de discretización, siempre hay que tener cuidado que estos rangos sean coherentes, y no caigamos en algunos problemas de inconsistencia de los rangos. Las características de la discretización, pueden ser, según cómo se realiza, si es supervisada o no supervisada, y según la orientación en la que se realice, esas recursivas particiones, pueden ser top-down, es decir, parte de algunos pocos puntos de separación, y trata de separar todo el rango, y button-up va a considerar a todos los puntos como posibles rangos separadores, y de ahí irá acumulando o ingresando más casos a cada uno de los rangos de separación. Si se realiza una discretización para cada sub-rango también, de manera recursiva, podemos conseguir una categorización de tipo jerarquía. La discretización por binding, el caso del binding, que ya lo hemos visto para manejo de ruido, esta técnica es top-down, partimos de los datos y empezamos a realizar particiones, y se basa en determinar un número específico de bins. Los criterios de agrupamiento pueden ser por igual frecuencia o igual ancho. En el caso de frecuencia, cada bin tiene la misma cantidad de observaciones, y en el caso de igual ancho, a partir de la variable, tenemos un intervalo de clase que me define el ancho y yo tengo que contabilizar cuántos quedan ahí y asignarles una etiqueta. El reemplazo puede ser una etiqueta o podría ser alguna medida. Generalmente, lo que vamos a hacer es imputar una etiqueta en estos casos. El caso de reemplazo por media o mediana tiene más que ver con manejo de ruido. Y no hay información de otra variable para hacer las particiones, es decir, se hace de manera univariada, entonces, por esa razón, es un método de discretización no supervisado el bin. Miren este ejemplo, yo tengo una variable X que la quiero dividir en tres categorías, si la divido por igual ancho, yo defino los rangos, quién va a ser bajo, medio y alto, a partir de definir un valor de ancho de clase o ancho de binding, y luego etiqueto a todos los casos que entran dentro de cada rango. Como pueden ver en este ejemplo, no es demasiado óptimo, yo con el primer rango estoy capturando a todos los casos, la segunda etiqueta me quedaría vacía y tengo una en el bin del fondo. En el caso de igual frecuencia, yo lo que hago, defino cuántos elementos voy a tener por bin, o cuántos bins voy a hacer, entonces tengo el n, cuántos bins quiero, y me da la cantidad de elementos por cada uno de los bins. Entonces tengo cuatro para el primero, cuatro para el segundo, cuatro para el tercero. Acá si observamos también es una discretización medio fallida, ya que no me van a quedar cosas coherentes, tengo un valor, acá tengo un valor de uno, que queda, los primeros son unos, y en el segundo bin tengo unos y dos hasta once, y después tengo once también como a caballito del último bin. eso no está bueno que pase porque tendría etiquetas que no con algunas contradicciones. En estos casos, cuando tenemos situaciones así, lo que se puede hacer es aplicar algún método de agrupamiento para que queden los bins más razonables. Hay otras técnicas de discretización no supervisadas que tienen que ver con la definición de rankings. Yo puedo ordenar mis variables de menor a mayor e ir numerando las diferentes ocurrencias de mis variables y definir una etiqueta para cada valor que se va repitiendo. Esto piensen que tenemos que controlar muy bien qué tipo de datos tiene esta variable. Si tengo una variable con dominio en los reales no va a ser posible numerar eso porque tengo infinitos valores entre cada valor registrado. Entonces esto sirve para algunos casos donde puedo numerar y generar ese ranking. la discretización también la podemos hacer basada en cuantiles esa es un poco parecida al ejemplo que yo les di en la primer diapo acá uno podría en este caso tiene el 25% entre el 25 y 75 y más del 75% entonces ahí está hecho por cuantiles en este caso uno puede tomar bueno usar o la mediana o los cuantiles percentiles definir cómo cómo hacer esa división a partir de también analizar un poco cómo es la distribución de la variable el caso de algunas funciones matemáticas como flor flor lo que hace me deja de una me va a permitir sacar la parte entera de una de un número entonces uno uno puede hacer una combinación con logaritmo y flor y hacer una especie de de vining para algunas distribuciones que tienen un sesgo muy grande si fíjense en este histograma que lo generé haciendo que quede sesgado ya a partir de las probabilidades que le di en la generación de muestras entonces las probabilidades más altas están acá adelante y las menores están acá en la cola de la distribución lo que uno puede hacer al aplicar logaritmo y el floor y tener unique genero etiquetas distintas para todos los casos acá pueden ver cómo serían mis datos una vez que los discreta con este método esto puede estar bueno cuando tengo alguna variable que tiene una cola muy larga puede ser como conteo de palabras puede ser seguidores en alguna red social que hay un montón que tienen muy poquitos que están por allá atrás y hay pocos que tienen mucho entonces con estos métodos por ahí podemos llegar a generar una discretización coherente con esas grandes diferencias otro método de discretización supervisado en este caso y de separación top down es el basado en entropía en este caso se explora la variable que se quiere discretizar junto con la clase si hay una variable objetivo y entre esas dos se determina cuál es el split point que se seleccionará para la variable que quiero discretizar dada una de las variables a trabajar yo voy a tomar cada valor de esa variable como un potencial split point para hacer la discretización binaria el cálculo de entropía va a consistir en calcular la entropía de la clase la entropía de la clase se calcula como la probabilidad de de una de una clases por el logaritmo de esa misma clase va a ser la sumatoria de los distintos valores de clases que tengamos y el cálculo de entropía luego de la clase con respecto al split point que hayamos seleccionado esa cuenta sería la entropía de la clase con respecto a ese valor de corte y lo que vamos a tener es la probabilidad de o la cantidad de elementos en una de las particiones sobre el total de elementos de la clase por la entropía de los casos de una de las particiones entonces a partir de estos dos valores vamos a calcular la ganancia de información para decidir en qué lugar es mejor partir la variable para decidir la discretización basada en entropía en este ejemplo vamos a ver cómo discretizar una variable de temperatura con una clase orrin falla que sería si esa goma falló o no falló la para para el cálculo de entropía de la clase tenemos la entropía de falla no falla en el caso de no falla sería 7 sobre 24 que nos da este 0.29 y 0.71 que sería el 17 sobre 24 esto nos da 0.87 y para el cálculo de la entropía de nuestra variable objetivo de falla no falla dado un valor de corte que en este caso es 60 acá tenemos también la tabla de contingencias con el valor de corte y falla no falla con la cantidad de casos correspondiente a cada uno en el caso de menor a 60 tendríamos la cantidad de casos que falle dado que son menor a 60 que serían 3 sobre 24 y la entropía de falla y no falla y luego para el caso de mayor a 60 tendríamos también el el caso de falla no falla en este caso serían 21 sobre 24 y un caso sobre 24 y la entropía de falla no falla esto nos da 0 6 15 luego a partir de estos de estos dos valores se calcula la ganancia de información este tipo de métodos tiene que ver entonces con discretizaciones supervisadas y este valor de corte va a ser evaluado en múltiples en múltiples valores para la variable de temperatura y va a elegir el valor de corte el método que produce el mayor valor de ganancia de información entonces es un proceso medio de exploración también de la variable que voy a discretizar buscando cuál es el split point que maximiza la ganancia de información en el caso de las variables flags dentro de lo que es la ingeniería de features hay procesos también de recodificación de variables cuando pasamos de variables categóricas a numéricas uno puede hacer un encoding pensando en variables dummy o flags o métodos de one one hot encoding donde lo lo que se hace si tengo una variable binaria convertirla en una variable de tipo flag con ceros o uno y si tengo una categoría una variable categórica n área convertirla en una n cantidad de variables con valores cero uno para cada uno de sus posibles etiquetas esto este método ceros y unos es válido también puede ser que si la variable es categórica ordinal yo pueda ponerle valores consecutivos para dejar reflejado ese esa magnitud que hay en las etiquetas bien hasta acá estamos completamos el tema de ingeniería de features sobre variables numéricas y variables categóricas pueden leer algunas cosas desde Han capítulo 3 en el libro de Larousse también hay una buena descripción de la parte de transformación les dejo este enlace con una discusión sobre normalización estandarización y rescalado de datos y el libro Feature Engineer for Machine Learning que en el capítulo 2 habla bastante sobre ingeniería de features numéricos y también lo vamos a usar para otros temas de base de datos textuales eso es todo nos estamos viendo chau chau